Hola a mis amigos y amigas del canal, hoy les traigo una historia de una pareja de cubanos que hace menos de un mes y medio que están ya aquí en Brasil. Y hoy les van a contar más o menos cómo fue que llegaron y cómo se han ido desenvolviendo. Hoy hemos nacido de sala, dos cuartos, cocina, el baño, todo estaba bien compartido. Tiene ventilador, ventilado por lo menos aquí en la ciudad, que estoy si hace buen calor, buen calor. Bueno, yo me llamo Michel Almarale Herrera. Yo salí de Cuba el 12 de diciembre. Bueno, si les está gustando el video, no olviden suscribirse y dejar un buen like. A ustedes no les cuesta nada, me doy un montón. Gracias. Gracias.